¿Bachillerato tecnológico? Sí, es la misma cara que yo puse de escuchar bachillerato tecnológico. Por eso hoy venimos a decirles lo que nunca nos explicaron sobre el bachillerato tecnológico. Aquí, cinco cosas que deben de saber. Uno, el bachillerato tecnológico no solo te permite seguir con tus estudios, sino también salir con una carrera técnico profesional. En mi caso, yo estudié la carrera de trabajo social. Esto me ayudó a descubrir que la orientación social es mi vocación. Dos, no solo me voy a quedar con mi certificado de bachillerato, hice mi examen a la universidad. Por ejemplo, en mi caso, yo ya me quedé en la UAM, en la carrera de ingeniería bioquímica. Tres, desde segundo semestre he tenido prácticas institucionales. También recibí un título y una cédula como técnico profesional. Que en el ámbito laboral me ha ayudado porque ahora pertenezco al grupo del INEA. Cuatro, hay muchos planteles que ofrecen el bachillerato tecnológico. Como son tantas, abajo les dejo el link donde pueden consultar todas las escuelas. Cinco, además de estudiar, realizamos actividades. Como son música, teatro, emprendimiento, prototipos. Pero como soy muy ñoño, yo participo en los exámenes de conocimiento. Mi experiencia dentro del bachillerato fue muy grata. Crucé por el amor. Y además adquirí conocimientos especiales que me hicieron crecer como persona. Antes de decidir, conozcan el tipo de bachillerato que ofrece la escuela que te gusta. Si ya elegiste, estudia para tu examen de admisión. Si no te llegarás a quedar, ten un plan B, pero sigue estudiando. Decide y vive la gran experiencia de estudiar el bachillerato. Secretaría de Educación Pública Secretaría de Educación Pública